¡Ciégate! Yo fui, ¿ok? Ah, ya vi quién fue. Ah, ok, ok, ok. Besitos a mi gente preciosa de YouTube. También los extrañé a ustedes. Aquí no la venden. ¡Ay, chica! Hoy es una transmisión muy especial porque estamos en una demo. Van a saber cómo trabajo principalmente en demo. ¿Qué tan extensas son las demos cuando me presento en alguna de las expos que hay aquí en el país? La verdad es que es muy diferente trabajar en una demo cuando trabajo a través de YouTube. Normalmente las demos siempre me dan chance. Por eso me fascina ir con Pali. Porque me dan mucha oportunidad de que yo pueda interactuar con ustedes. Y me gusta mucho porque ustedes reciben información. Son muy preguntonas. Que eso es algo que a mí me fascina. Son sumamente preguntonas. Interactúan mucho conmigo. Yo interactúo mucho con ustedes. Y esas demos se demuestran, se convierten en una mini clase o en un mini curso. Y la verdad es que las que han asistido conmigo a otras expos saben a lo que me refiero. ¿Vale? Este, donde yo la de limón. ¡Ay, la de limón también es deliciosa! Aquí no las venden. ¡Ay, chicas! Acuérdense que Pali realiza envíos, ¿ok? Pueden entrar a su página Pali Colores y Sabores. Y ahí pueden ver todo. Ahorita tienen un kit que es especial para las chuladas, para las personas que están viendo la transmisión. Tiene un costo de $340 pesos. Y tiene envío gratis. Eso es lo principal. ¿Dónde puedo comprar el Lila? Lila Mor García. ¿Dónde puedo comprar? No. ¿Dónde puedo comprar para comprar el kit? Me interesa. Pali Colores y Sabores. Así los encuentras en Facebook. Las personas que tengan oportunidad de comprar su kit, obviamente, ahí van a venir Springles. Que se creen que esos Springles son los únicos, que también es algo que me fascina. Que los puedes poner en tus creaciones, los puedes hornear y no se manchan ni se derriten. Los puedes poner sobre tu pastel, por ejemplo, ya embetunado. Y normalmente hay Springles que se empiezan como que a despintar y machan. Que creen que los del aspalino no se manchan, quedan intactos. Y obviamente siempre, ¿verdad? Cuando es uno de mis kits que me diseñan para mí, llevan extra shine. ¿Qué quiero decir eso? Que llevan extra, extra brillo. Ustedes saben que a mí, todas mis creaciones, y lo saben, si no brillan al final, no son mías. Tienen que brillar tanto más que yo, tanto más que ustedes, muchachos. Entonces, siempre, siempre, por ejemplo, cuando me arman los kits para mí, van extra shine, que es con extra brillo para que realmente deslumbren. Y en el caso de la diamantina, esta, me malacostumbran mucho pali. Ay, miren. Esta brilla de qué bruto, qué bárbaro. A ver, la voy a abrir. Espero abrirla. Es que, miren, algo también que me gusta mucho de pali es que sus productos siempre están bien selladitos. No se te andan regando ni nada. Quiero que vean esta belleza. Esta es la que me mandan a mí, es la destinada para la zarita. Y siempre, siempre me las hacen con extra shine, ¿ok? Quiero que vean. Ahí va. Ahí está. Es muy diferente a las otras que llego a trabajar, ¿vale? Las otras brillan bonito. Pero esta que me saca pali a mí, miren. ¿Sí se ve el brillo? Y sí brilla mucho, ¿verdad? Miren, este es el extra shine que me mandan a mí, la zarita. Ay, no, a mí me fascina esta. Me fascina, me fascina, me fascina esta. Y una de estas viene en su cajita, en su kit. Bueno, y digan la marinidad. Yo quiero una como la de la zarita, ya les van a mandar esta. Me encantan. Voy a checar su página. Muchas gracias. Ay, claro, anímense. Adriana Duran Party no está en la Expo Pan. No, este año no está en Expo Pan. Pero estamos aquí presentes con precios de Expo Pan. Qué bonita está. Sirve para gelatina clara de huevo. Te sirve para gelatina. Te sirve para las esferas. Ay, no, las esferas ahora que viene diciembre. Híjole. Dejen que me manden mi kit pali. Vienen unas diamantinas. No, 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 no. Qué bruto. Y algo que me gusta mucho es el precio. Es un precio sumamente accesible. Muy por debajo de los costos que actualmente hay en ciertos productos de repostería. Entonces, pali es ahora sí que producto mexicano por empresa mexicana. Y están a la cabeza mujeres mexicanas. Entonces, sus compradoras. Vamos a unirnos también para seguir creciendo con la familia de pali. Tengo hombres que siguen repostería. Eso también extraño. Fíjense porque en la Expo tengo bastantes seguidores. Hombres también que van, hacen sus compras. Pero ya saben. Ahorita, 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 ahorita. Aprovechen el súper descuento que tiene pali con ustedes. Si ven algo más aparte del kit, aprovechen, chicas. Porque pali tiene muy buenas ofertas para ustedes este fin de semana. ¡Holi! ¿Qué marca es? Esta es de pali, chicas. Todo lo que yo voy a utilizar hoy es de pali. Este en específico que es mi diamantina que ustedes han visto también en curso. Cuando ven que saco mi bombita. Y dicen, ¿qué brilla? ¿Por qué brilla tanto, Sarita? ¿Qué le pones? Es esto. Es este producto. ¡Ay! ¡Ay! Ahora otra vez ya estoy en pali. Hola, buenas noches a las chicas de pali. Ya estamos otra vez por la página de pali. Muy bien. Es que se cayó. Eso vale. Se cayó la transmisión. Ya saben que también en vivo yo tengo mis metidas de pata. No sé si se acuerdan que en una de las expos perdí una manguera del aerógrafo. Yo también tengo mis metidas de pata. Y ahorita se cayó la transmisión. Nos estamos como que familiarizando. Es que nunca me había tocado estar así por tres plataformas. Ahorita estamos por YouTube. Ahorita estoy por acá por la FEMPESH de Sara Cruz. Y ya ahorita ya inició la transmisión de pali. Que es ahorita donde vamos a desarrollar toda la... Vayanse a la página pali colores y sabores. Y no se les olvide darle manita like. O sea, darle me gusta a su página para que les lleguen todas las promociones que tienen para ustedes. Algo también que está bien padrísimo. Ay, ¿qué creen que tienen estos sellos? Miren, también tienen estos sellos. Ahorita para Halloween van a traer unos sellos bien padrísimos, chicas. Acuérdense que yo voy trabajando un mes antes. Entonces, pali, acuérdate de mandarme los sellos que se van a utilizar para Halloween. Todo lo que es para Halloween. Para que las chicas se vayan previniendo. ¿Ok? Ahorita, ahorita, ahorita vamos a trabajar entonces nuestra recetita del día de hoy. Muchas gracias, Jessica Rueda, por estarnos apoyando y con la información. Sí, efectivamente, todos los productos que vamos a trabajar el día de hoy son de pali colores y sabores. Y en cuestión de esencias y en cuestión de saborizantes, a mí me fascina porque casi siempre, antes de que ellos saquen una esencia, por ejemplo, en el caso de la denogada, yo probé la primera muestra hace dos años. Fui la primerita en probarla porque yo les dije, es que una esencia que sea así, así es. Ellos son los únicos que apoyan mis ideas locas, fíjense. Y luego, luego me dijo, pali, a ver, me dieron la primera muestra y yo, es que como que sepa más así, como que no tanto perfume como que este que el otro, me la corrigieron y después de eso ellos mejoraron. No, hombre, esta denogada, híjole, de verdad que se ha convertido en una de mis esencias favoritas. Sabe deliciosa, de verdad sabe anogada, ¿vale? Así que acuérdense, en la compra de su kit, yo le voy a mandar a pali las recetas escritas y va autografiada para que vaya dentro de su cajita. El sello de Adelita está hermoso, sí, de ese yo ya no alcancé, ya no me alcanzó a mandar pali. Ya no me alcanzó a mandar ese, pero ahorita para el que viene de Halloween, que me manden los sellos que se van a utilizar y los productos, que vayanse previniendo, chicas. Diamantina negra, morada, diamantina roja, no, negra, morada, esta que me mandan, que es el brillo de ángel, el shine, ¿cuál otro? Morada, negra, naranja, váyanse previniendo, que los vamos a estar utilizando. Ok, ya estoy por acá, ahí ando, ahí ando brinquili, brinquili. Ok, ahora quién anda por acá, chicas. Ya estamos acá para los que viven, ok, sí, para hacer pedido. Hagan su pedido, chicas, aprovechen, aprovechen. Ok, ya saben cómo interactúo con ustedes cuando estamos en demo. Yo dicto los ingredientes, porque los voy a dictar. Si se le pasan a alguna de ustedes un ingrediente, normalmente cuando estamos interactuando en demo, siempre les digo, copien el adalado, pregunten el adalado y de ese modo todas salen con su receta. Aún así, las personas que hacen su compra, siempre les llevo yo el detallito de que les llevo su receta impresa, bien bonita, autografiada, para que no les falte absolutamente nada, ok. Ok, vamos a empezar con nuestra receta aquí en la página de Pali. Muy atentas, bien importante, así como la hacemos cuando estamos en demo, completamente en vivo, que estamos viéndonos todas nosotras, que yo las cuestiono, ustedes me preguntan. Ok, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Si tienen, si yo no les menciono que el ingrediente se puede sustituir, ¿qué quiere decir? Que no se sustituye, tienes toda la razón, tú que me estás viendo y levantaste la mano. ¿Por qué? Porque ya tenemos la receta con cierto sabor. Un ejemplo, Sarita, y si no quiero ponerle granada, es en ese momento que ustedes se ríen porque dicen, ay no, es que sí, a veces yo pregunto esas cosas, no quiero ponerle granada. Pero si la gelatina es de granada, pues ¿qué tenemos que ponerle? Granada. Este, pero no la quiero hacer de granada, pues entonces ya no es gelatina de granada, comadre. Entonces, en esta ocasión nos vamos a concentrar en nuestra gelatina de granada. Este, voy dando indicaciones, voy dando cantidades. Posterior a eso, ustedes pueden hacer todas las preguntas o dudas que tengan. Ustedes me las pueden hacer sin ningún problema. Yo las voy contestando. Y en esta ocasión sí les voy a quedar a deber la probadita, porque ahora sí no van a poder probar ustedes. Lo que sí, es que espero que suban sus creaciones de gelatina de granada y ustedes mismas me den el punto bueno de que está deliciosa, deliciosa, deliciosa esta gelatina. ¿Vale? Esta receta es de dos gelatinas, por así decirlo. Las dos son completamente desde cero. ¿Vale? Vamos a ir con la parte número uno, que es nuestra gelatina de granada. Y a partir de ahorita te voy a pedir que pongas muchísima atención, que tengas tu cuadernito y que tengas tu pluma para que no se te pase ningún detalle. Lo que sí, no sé si el video se va a quedar aquí guardado. No sé ni siquiera si lo van a conservar. Ok, porque normalmente cuando sondemos, pues ahí se quedan y las que asistieron, pues fueron las que salieron ganando y las que no, me da mucha pena. Pero en esas ocasiones no podemos hacer mucho. Pero en esta ocasión pongan mucha atención. Desconozco, les vuelvo a repetir, desconozco si la receta se queda aquí en la página de Pali. No lo sé. Entonces es muy importante que compartan este video entre ustedes. Que hagan sus anotaciones, muy importante. Y si quieren estar más seguras de todo, háganla a comprar su kit. $340 pesos, ya está incluido el envío. Entonces vamos a iniciar. Vamos a, ahora sí. Vamos a empezar. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos por segunda ocasión. Es que hago yo una demo virtual de este caso en este sentido. La primera vez fue cuando empezó la pandemia. Y en esta, pues fue, ahorita ya son motivos fuertes de mayor. Ya les conté todo el chisme en la página de Pali. Ya les conté todo el chisme en mi FemFesh. Lo que sí es que estoy muy contenta de poder trabajar con ustedes en día viernes. Mañana también tenemos transmisión especial. No se lo pierdan. Es muy importante. Este video, el día de hoy, no es corto. No es nada corto. No puedo resumirlo porque se van a dar cuenta, principalmente, cómo trabajo yo en una demo. Es una especie de clase. Trato de hacerla cortita, pero no puedo. Porque la verdad es que se obtiene mucha información. Ustedes obtienen mucha información. A mí me encanta que ustedes aprendan. Y la verdad es que cuando son demos, yo no soy de las que hace ahí en cualquier cosa mal hecha. O que por hacerme la graciosa me hago pasar por tonta. O, ¿cómo se dice? Este, me gusta mucho interactuar con ustedes. Que ustedes aprendan principalmente. Y casi siempre, la mayor parte de las veces, les llevo recetita que ustedes puedan explotar al máximo. Que ustedes puedan generar desde un inicio. Y el día de hoy me toca colaborar nada más y nada menos que con una de mis marcas favoritas ya desde hace algunos años. Es una marca a la que yo le tengo muchísimo cariño. Le tengo muchísimo aprecio. Principalmente mucho agradecimiento. Porque ellos han sido siempre, este, muy leales con nosotros y nosotros con ellas. Y la verdad es que Pali es una empresa mexicana. ¿Ok? Poblana. Por mujeres mexicanas. Y principalmente manejan artículos, bueno, todo lo que son insumos de repostería. En este caso, los sprinkles. ¿Cómo puedo hacer el pedido? Ahorita les cuento. Este, esencia, saborizantes. Tienen muchísimas, muchísimas cosas para sus creaciones. Lo mejor de todo es el precio, que es un precio muy bajo, debajo de los costos actualmente que hay en el mercado en cuestión de esencia, saborizantes, colores, diamantinas. No, 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 tiene un montón de cosas. Y, este, el costo es muy accesible. El día de hoy a ustedes, la marca Pali, los van a encontrar en Facebook. Pali, colores y sabores. Así los encuentran en Facebook. Son 100% seguros, chicas. Qué chico. Este, ahí viene la opción cómo contactarse con ellos vía WhatsApp, vía Messenger. Y el día de hoy vamos a trabajar con un kit que armaron para nosotros, para todos los seguidores del canal, del Rincón de Sarita. Que trae saborizantes, que trae sprinkles, que trae diamantinas, que trae un montón, un montón, un montón de cositas. Y la mejor parte es el precio, 340 pesos. ¿Y qué creen? Que les regalaron el envío. El envío está gratis, chicas. Entonces, aprovechenlo. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Y el día de hoy vamos a trabajar nada más y nada menos que con una gelatina de granada, completita desde cero. Yo sé que a ustedes les gustan mucho las gelatinas. Y cuando son desde cero, yo sé que son de las que más les agradan a ustedes. Entonces, gracias el día de hoy a Pali, que es quien corre a cargo de la promoción de este video. Vamos a realizar no nada más una gelatina desde cero. Vamos a realizar dos. La primera es de granada y la segunda es de nogada. Obviamente, yo te voy a dar tres opciones para que tú puedas presentar tu gelatina y sacarle el mayor provecho a todos tus insumos. Así que, sin más ni más, vamos a empezar con nuestros ingredientes para la gelatina de granada. Ok, preguntaban por acá a Mónica López. ¿Cómo pueden hacer el pedido? Ok, van a entrar a Pali, colores y sabores. Ahí tienen la opción para mandar directo a su página de Facebook. O tienen la opción para comunicarse vía WhatsApp. Ahí pueden hacer todo su pedido. Si quieren el kit que me mandaron a mí para ustedes, únicamente hacen la anotación. Oye, chicas, yo quiero el kit que le mandaron. Aquí está promocionando Sarita. 340 pesos, envío gratis. Ok, para nuestra gelatina de granada, ¿qué vamos a utilizar? Necesitamos 500 mililitros de jugo de granada. ¿Este jugo de granada cómo lo voy a obtener? Bueno, ahorita te voy a decir cómo. Necesitamos 500 mililitros de jugo de granada. Vamos a utilizar 500 mililitros de este jugo que es manzana con granada. Entre ambos, entre este y este vamos a completar un litro. Utilizaremos 2 tazas de azúcar refinada, 30 gramos de grenetina, 200 mililitros de agua para hidratar mi grenetina y obviamente la estrella de esta creación es nada más y nada menos que nuestra esencia de granada. Esencia de granada, bien importante, esta es la cerecita de esta gelatina, vale mucho, mucho la pena. Yo sé lo que les estoy diciendo. Esencia de granada, ¿qué cantidad voy a utilizar de esencia de granada? Dos tapitas, ¿ok? Para la gelatina de granada estos van a ser todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación de la primera parte de nuestra gelatina. ¿Qué diferencia hay entre saborizantes y esencias? El nombre te lo dice todo. Esencia aporta olor, saborizante aporta sabor. Más bien, creo que tu pregunta va encauzada a que es un concentrado y que es una esencia. Un concentrado trae color, olor y sabor. Y una esencia únicamente trae sabor y el olor. ¿Cómo se utilizan? Bueno, en el caso, por ejemplo, de cuando son gelatinas transparentes que quieres darle un sabor, no sé, de naranja. Ah, quiero hacer gelatina cristalina, pero que tenga el sabor de naranja. ¿Qué voy a utilizar? En este punto es cuando todas ustedes que están en vivo, cuando nos vemos en una expo, empiezan a decir, a murmurar sus respuestas. Yo las escucho y les digo, a ver, esto es correcto, este no es tan correcto. Entonces es donde yo empiezo a corregir y a darles la información. Cuando queremos hacer una gelatina de sabor naranja, pero que quede completamente transparente, ¿qué utilizo? ¿Concentrado o la esencia? Tienes toda la razón. Utilizamos la esencia, porque la esencia aporta olor, aporta sabor, pero no te va a dar color. Híjole, Sarita, es que yo sí quiero hacer mi gelatina de naranja, pero quiero que sepa más a naranja y quiero que el colorcito esté más encendido. ¿Cuál es el que tengo que utilizar? Tienes toda la razón, comadre. Tu concentrado. Tu concentrado de naranja es el que tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque quieres resaltar el color y también tener el sabor y el color. ¿Ok? El costo del kit es de $340 pesos y el envío está gratis. ¡Ay, me encantan! Me encantan que están interactuando aquí en la página. Me encantan. Creo que también en la Fempesh. Yo estoy en la de Pali. Me encantan, chicas, que estén interactuando aquí. Ok, vamos a iniciar entonces. Entonces, pues, vamos a hacer mi diamantina para acá. Lo primero, lo primero que hacemos cuando trabajamos con nuestra grenetina es hidratarla. ¿Por qué tenemos que hidratarla? Bueno, tenemos que hacer nuestra esponjita para activar nuestra grenetina y que ésta nos ayude a gelificar nuestro producto. El proceso de gelificar se refiere a que obtenga consistencia y firmeza. Ok, en el caso de ciudades que hacen, normalmente para un litro de producto utilizamos 28 gramos. Es como que la medida que todo mundo dice, 28 gramos por un litro de líquido. Pero, normalmente, yo siempre trabajo entre 30 a 32 gramos. ¿Por qué? Porque yo siempre me adelanto. Si hace muchísimo calor, mi gelatina va a llegar intacta a su destino. Va a llegar perfecta. No se me va a derretir. No va a llegar toda maltrecha. Ok, a diferencia que cuando no le ponemos la cantidad correcta de grenetina, a veces queda así toda tembelé que mi gelatina te queda medio guanguita y no llega a su destino y se nos derrite y es donde empieza la tragedia. Entonces, ¿qué medida me recomiendas, Sarita? Yo siempre recomiendo entre 30 a 32 gramos, sinceramente. Cuando hace muchísimo calor, por ejemplo, en ciudades, todo lo que es el norte, todo lo que son costas, playa, casi siempre les digo, métele los 33, 34 grados, mi hija. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad, ¿vale? Entonces, yo, pocas veces en una fiesta el cliente tiene la precaución de meter su gelatina al refri. Muy pocas veces hay clientes así de precavidos. ¿Por qué? Pues porque andan corriendo y porque también a ellos les gusta exhibir lo que compraron para su fiesta, que el pastel, que la gelatina, que las manzanas y todo ese numerito. Entonces, pocas veces los clientes se toman el tiempo de meter su gelatina a refrigeración. Entonces, cuando ponemos, cuando somos medio codas para la gelatina y ponemos exactitos esos 28 gramos, muchas veces esas gelatinas se derriten y te andan echando bronca a los clientes. El cliente nunca te va a decir, la dejé al rayo del sol. Él siempre va a buscar un culpable y todos van a tener la culpa, la culpa menos, así es, comadre, menos tú. Entonces, tenemos que estar un pasito anticipado. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, agregamos más grenetina. Si el cliente la tiene en la intemperie, si el cliente no la metió al refrigerador, ni te estreses, porque va a aguantar perfecto tu gelatina. ¿Ok? Entonces, ya platicamos por qué es importante poner un poquito más de grenetina. Aquí lo que voy a hacer es que, espérenme, primero, tengo aquí mi jugo de granada. Ese es el jugo de granada. ¿Cómo obtuviste el jugo de granada? Tienes dos opciones para hacerlo. La primera, si tienes un extractor de jugos, en donde haces tu jugo verde, donde haces tu juguito de naranja, qué sé yo, ahí lo metes, va a sacar el jugo y te va a salir sin nada, sin ninguna semilla. Va a quedar perfecto. No, no tengo ese artefacto, Sarita, ¿cómo le puedo hacer? Ay, ni te compliques, comadre, en la licuadora. Ahora, la granada está compuesta casi en un 90% por agua, entonces es muy fácil licuarla, ni siquiera vas a necesitar más líquido. Lo único es que vas a tener que colarlo, porque se quedan unas semillitas, entonces son muy finitas, pásalo por un colador y te va a quedar listo. Cualquiera de los dos métodos está perfecto. Yo aquí tengo mis 500 mililitros de jugo de granada y lo voy a, voy a completar mi litro con el otro que les enseñé. Ahí está. Ahí. Ok. Lo voy a pasar para acá. Y le voy a agregar el azúcar. Esta preparación me la voy a llevar al horno de microondas. Si tienes estufita, puedes hacerlo también en la estufa. El punto es que esté bien calientito. ¿Para qué necesitamos que esté muy bien calientito? Para que el azúcar se disuelva perfectamente. Ahora sí, tenemos de este lado nuestra agua y la grenetina. Vamos a disolver aquí nuestra grenetina, que no te quede ningún grumo. Es bien importante esta parte. Mucho importante. No te quede ningún grumo. Si te llega a quedar algún grumo, vas a tener que colarlo. Porque ya es un poquito más complicado. ¿Vale? No es imposible, pero nos va a costar un poquito más de tiempo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a reservar. ¿Vale? Y aquí ya tengo un ladito a mi esencia de granada. Ay, me encanta. Tiene, realmente sabe a granada. Chicas, bien rica. Yo ya adelanté unas. Ay, se me hicieron tan delicioso el saborcito de la granada con la gelatina de nogada. Ay, estaba ahí así como que... Mucho bueno. Chicas de la página, son muy poquitas. ¿Por qué hay tan poquitas en la página de Pali? Y no las veo reaccionando. ¿Por qué no están reaccionando? No las veo preguntando. ¿Por qué, chicas? ¿Quién las regañó? Más bien, ahorita es donde se tienen que poner bien busas para que le digan al marido, ¿verdad? Ay, fíjate que no fui a la expo porque la Sarita no fue. Ay, si alguien me regalara algunas cositas de Pali. Ay, yo sería bien feliz. Y ya el viejo se apiada de ustedes. A ver, ¿qué quieres comprar? Ay, no, no, es mucho. Son como 350 pesos. Y el marido te va a preguntar, pues, ¿qué hace? Y tú le vas a decir, ay, pues, es que una gelatina bien rica, bien rica, te va a encantar. Y obviamente la primer víctima a la que deben de darle a probar es al marido. Y ya con eso el marido, pues, ya dobla el brazo, les compra su kit y ustedes bien felices. Lo que sí, chicas, es que estas gelatinas, por ejemplo, para las que venden postre, para ahora, para el 15 de septiembre, mmm, esta es una delicia, les va a encantar. Bienvenida, Denisa Viola. Ay, ya las vi reaccionando, chicas. Dije, ¿por qué están tan quietas? A mí no me gusta cuando se me quedan ustedes quietecitas. Está bueno, pues. Aquí tenemos que vamos a disolver muy bien nuestra azúcar. Y esta, que es nuestra gelatina, que ya es una esponjita. Hola, Maggie. Jessica, ando poniendo atención. Usted pregunte. Por eso no gasté todo, maestro. Usted ya nos había dicho que Pali tendría promociones. Yo les advertí. Ok, vamos a agregar nuestra grenetina, que ya está previamente hidratada, chicas. Déjala, voy a poner aquí un poquito de líquido para sacar toda la grenetina. Yo les avisé, chicas, ahorita nos hablan. Ay, me lo gasté todo. Miren, aquí se quedó un poquito de grenetina, me lo voy a gastar. Y vamos a mover. Aquí, obviamente, voy a agregar yo dos tapitas. Una. Ay, no, es que huele delicioso. Me encanta, me encanta. Y vamos a empezar a mover. Bien movidito. Acuérdense que el secreto de una buena gelatina, de acuerdo al secreto de la tía Aurulia, que me hacía unas gelatinas muy buenas, es mover, 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 mover. Maggie Smith. Sarita, ¿también se puede utilizar ya el jugo hecho de granada? Ay, claro que sí puedes utilizarlo, corazón. Digo, yo ahorita estoy utilizando granada natural e hice mi jugo de granada natural porque está bien barata la granada. Y es una fruta de temporada. Ustedes saben que siempre que hay fruta de temporada, a mí me fascina porque puedo sacarle más bien el 100% del aprovechamiento a mi producto, que en este caso es la fruta. Pero, cualquier otro día del año que digas, ay, se me antojó esa gelatina tan deliciosa que hizo la zarita de granada, pero ya no es tiempo de granada. Ay, puedes utilizar jugo. Obviamente, obviamente, este, vas a resaltar muchísimo el sabor con esta. Esta, a lo mejor habrá quien diga, ay, no, ¿pa' qué la compro? No lo hago así normal, pura granada. ¿Qué te crees, mi vida? Sí le resalta muchísimo este sabor. Hay una diferencia de un 100% entre no ponerle el saborizante este y ponérselo. Y si se lo pones, te va a encantar, yo sé lo que te digo. Delicias de la gran victoria, estamos bien atentas. Eso me gusta, pero también me gusta mucho que estén de preguntonas. Ya saben que a mí conmigo no hay pregunta tonta, ¿eh? Yo estoy haciendo de gelatina un litro con 250 mililitros. Esa es la cantidad de líquido. Aquí, bien movido, bien movido, bien movido. Bien movido, bien movido, mucho bien. Mucho bien movido. Maricarmen, donis, ¿por qué tan calladita? Vamos a checar que se haya disuelto bien la grenetina. Hay veces que ustedes son bien presurosas, chicas. Ahora presurosas, ¿de dónde saqué esa? Son bien presurosas, bien desesperadas. Y hacen las cosas rápido, 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 rápido. Y después, ¿por qué no cuajo mi gelatina, Sarita? ¿Por qué no me quedo? Pues resulta, resalta, muchachas, diría mi Wendy Guevara, que la grenetina se nos va al fondo. Entonces, como no la disolvemos bien, toda la grenetina se queda abajo. Así es la preparación en tu molde o en tus moldes. ¿Y qué te crees? Esa grenetina que se quedó en el fondo es la que hace o es la que va a hacer que te quede o no te quede tu gelatina. Por eso es que muchas veces cuando desmoldan, dicen, es que ¿por qué no me quedó mi gelatina? No mezclamos bien. Eso es. Domenico Ordoña, saludos, Sarita. Hace mucho que no te veía. ¿Qué preparas? Estamos preparando una gelatina de granada. Bien deliciosa. Y estamos trabajando con el kit de venta de la marca Pali, que viene con la esencia de granada, una esencia de nogada, esencia de vainilla, esencia de mantequilla, esencia de azar. Uy, no, trae un montón de cosas. Y lo mejor es que está a un súper precio y tiene envío gratis. Ok, ya tenemos nuestra gelatina. Bien disuelta, ¿vale? Vamos a empezar con la primera parte. Tengo, estos moldes a mí me encantan, pero en realidad tú podrías hacerlo en la forma que tú quieras. La verdad es que la forma es indistinta. Tú decides si la haces más grande o más chiquita. Ahorita te voy a dar. Bueno, dos opciones. La otra te voy a subir la foto ya terminada. Ay, sí, perdón. Son 200 mililitros. Es un litro 200 lo que estoy haciendo de pronto. Vamos a engrasar. Sí, para hidratar la granetina son 200 mililitros. Ah, sí, sí, chicas. Son un litro 200 mililitros. Así como lo dijeron, ¿vale? Ok. Acuérdense que retiramos todo el excedente de nuestro molde. Principalmente en estos que tienen muchos recovecos, sí engrásame bien tu moldecito para que al momento de desmoldar sea un éxito. También, si van a utilizar este tipo de moldes, sí tienen que agregarle más granetina a su gelatina, porque como tiene muchas formas, es muy fácil que la gelatina se pegue en los recovecos y no nos quede. Y se los encargo, muchachos. Vamos a colocar nuestra gel. Ahí está. ¿Ok? Tú decides si la quieres hacer más gruesa, más delgadita. Tú vas a decidir cómo la quieres hacer. Espérame, no me desenfoques de aquí. Espérame, porque me voy a mover. Espérame. Espérate, espérate. Aguántame. Ahí voy. Ahí voy. Un segundo, muchachos. Un segundo. Ahí voy. Ahora sí, vamos a anotar la receta de nuestra gelatina de nogada. Muy atentos. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra gelatina de nogada es nada más y nada menos que dos tazas de leche. Tiene que ser de leche de vaca contenta. Si está triste, no te va a servir. Vamos a utilizar una media crema. Aquí esta es de 250 mililitros. Utilizaremos una leche evaporada. Esta es igual de 250 mililitros. Una leche condensada. Esta es de 390 gramos. 32 gramos de grenetina. 200 mililitros de agua para hidratar la grenetina. Aproximadamente unos 50 gramos de nuez. Y obviamente la estrella de esta gelatina es nada más y nada menos que nuestra esencia de nogada de la marca Pali. ¿Puedo omitir la esencia? ¿Puedes omitir la esencia? Siempre les digo. Sí. ¿Cambia el sabor? ¿Cómo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque esta esencia ya tiene el sabor clásico de la nogada. Y es lo que les voy a chismear. A las chicas de Pali no les puedo contar a qué sabe la nogada. Ellas son de Puebla. Entonces, esta esencia de nogada realmente sabe a nogada. No es así como que, ¡ay, ay! ¿Qué es la faramalla como que sabe a nogada? No. O sea, ellas obviamente al ser poblanas no saben a qué tiene que saber la esencia de nogada, como buenas poblanas que son. Y están los sabores súper presentes de la nogada en esta esencia. Van a detectar ese saborcito a vino blanco. Van a detectar ese saborcito a algún lácteo, a la nuez. La verdad es que esta es una de las esencias que más me encantan a mí, porque realmente sí sabe a nogada. Entonces, vamos a hidratar primero. Perdón. Primero, primero vamos a poner todos nuestros líquidos aquí. La leche. Vamos a colocar nuestra leche. Vamos a colocar nuestra media crema. La media crema lo que hace es aportar la cremosidad, que quede así cremoso, bien rico. Puedo sustituir la media crema, porque eso es Filadelfia, así sí puedes sustituirlo en la misma cantidad. La única diferencia es que te va a aumentar el costo de elaboración de tu pelatina. Esa es la diferencia, ¿ok? La promoción. ¿Cuánto tiempo va a estar vigente la promoción del kit de pali de fiestas patrias? Que en este caso fue el que nos diseñaron a nosotras, chuladas de Rincón de Saritat, todo este fin de semana y toda la semana entrante. 340 pesos y el envío es completamente gratis, así que aprovechen muchachas, vale la pena. Pusimos leche, pusimos nuestra media crema y colocamos ahorita nuestra leche evaporada. ¡Ay! ¡Cómo extraño a mi asistente! En estos momentos es cuando ella corre y me ayuda a recoger siempre mi reguero. Lupita, te extraño mucho. Ya saben que Lupita es mi asistente siempre que me presento en alguna demo. Es de mis asistentes y me... Vamos a colocar enseguida nuestra leche. ¡Sada! Y así como está, vamos a llevarla a la estufa o a nuestro horno de microondas. ¿Qué tiempito? Yo por lo regular le dejo unos 3 o 4 minutos. Listo. Entonces ahora yo tengo mi agua y tengo mi grenetina. Déjenme, hago espacio. No me desenfoques, no me desenfoques, no me desenfoques. Ahí quédate. Ahí quédate. Vamos a agregar nuestra grenetina. Y la vamos a disolver súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Igual ya te la sabes, que no te quede absolutamente ningún grumo. Es muy importante. Esa gelatina que hicimos de granada ya debe de estar en el refrigerador. A esa primera capa siempre le llamamos gelatina. A esa primera capa siempre le llamamos gelatina. Ahí vamos limpiando. Voy trayendo. Miren, ahí les está apareciendo en pantalla el kit que estamos utilizando. ¿Vale? ¿Y qué me está faltando? Ah, ya sé. Estas así. Recuerden que tenemos que ir adelantando, chicas y chicas. Siempre que estamos haciendo gelatinas hay un detalle que cuando estamos ocupadas o haciendo mil cosas. Principalmente que andamos atendiendo el Facebook. Nos pasa un detalle. Ahorita les voy a decir cuál es. ¿Podemos agregar granitos de granada a la gelatina de granada? Ay, claro que sí, corazones. De hecho, tendría más textura. En mi caso me gusta que se vea un poco más aesthetic. Entonces me gusta ocuparlo para decoración. Pero si tú se los quieres agregar en la gelatina, ay, póneselos. Te va a quedar riquísima. ¿Qué cantidad más de granatina se pondría, maestra? Ya les di esa información. Toquecito de Jerez. Ándale, tiene el toquecito de Jerez también. Tú sí sabes. Domenica Ordóñez. Yo se la puse al betún de los cupcakes de nogada que también nos dio en una demo. Ay, todavía tienes esa receta. Esa receta es buenísima. Y ese betún, tienes toda la razón. Esta se la pones al betún de los cupcakes de nogada y uff. Uff, uff, y recontra, uff. Queda muy buena. Otra vez no las veo reaccionando, muchachas. Otra vez. Otra vez ya me las regañaron. Yo por eso la programé noche esta demo. Porque dije así, ya dejan al marido quieto. Ya no me las están interrumpiendo. Me las dejan disfrutar de su clase bien a gusto. Ok. Vamos a agregar aquí nuestra grenetina. Déjenme saco a la grenetina. Aquí, en este momento, vamos a agregar nuestra esencia de nogada. Una, dos. Yo le voy a poner dos. Ay, es que de esta esencia nunca es suficiente. La verdad es que sabe tan deliciosa. Ya no veo las horas de hacer la receta de los chiles en hogada en tu canal. Esa es muy buena opción de venta. Si agregamos los granitos. Qué buena pregunta hiciste, Moni. Muy buena pregunta, fíjate. Dice, si agregamos los granitos de granada, ¿se acortaría el tiempo de caducidad de gelatina? Sí. Por lo menos se acorta dos días. Porque el granito, la fruta empieza a fermentar cuando es en granito. Entonces, es lo único. Pero de que sabe delicioso, sabe deliciosa. Vamos a agregar las nueces. Si se les pasó el detalle de la gelatina, algún detallito de la gelatina de granada, aquí se va a quedar. Aquí lo pueden consultar en la página de Pali, supongo que lo van a dejar también. Entonces, y en la compra de su kit, no se preocupen. Les voy a mandar la receta por escrita con tu y el autor. Ok, vamos a licuar esto. ¿Cuántos días en promedio dura una gelatina? Si está bien tapada y no está expuesta directo al frío del refrigerador, yo por lo general me duran hasta 8 o 10 días, tapándolas bien ahorita en vasito. Si las vas a tener expuestas, tienden a resecarse, corazón. Entonces, 4 días, 5 a lo mucho, pero se empieza a resacar de la parte superior. Entonces, sí te recomiendo mucho que siempre las tengas bien tapaditas, bien selladitas, que no les dé el frío del refri. El frío del refrigerador lo que hace es que nos reseca. Entonces, la grenetina empieza a hacerse como un chiclito, se contrae y ya no está tan bonita. Eso es lo único. ¿Esta gelatina de nogada es parecida a la que llevan los chiles de nogada? No. La receta de chiles de nogada. Esta no. La verdad es que ni algo está más buena. Esto lo puedes hacer en la licuadora, ¿eh? Yo lo hago con ese porque me gusta que la nuez quede súper, súper integrada. A ver, no hace por eso. Acuérdense que mañana tenemos igual otra demo y estaremos preparando el día de mañana un panqué delicioso de nogada. La receta de chiles de nogada. Miren, queda bien licuadita la nuez. A mí es algo que me gusta mucho, ¿eh? Ay, huele a nogada. Ay, huele tan delicioso. Estas chicas y chicas. Pues ahí tenemos ya nosotros nuestra gelatina de nogada. Normalmente siempre la gelatina, les digo, hay que gelar. ¿Qué quiere decir llevar a refrigeración? Y esperar a que esta parte de nuestra gelatina esté como pegajosita. Pero hay veces que creen que nos ocupamos entre que la casa, que la escuela, que los niños, esto y que el otro. Y en algunas ocasiones nos sucede esto. ¿Qué es? Miren, si se alcanzan a ver, pues esto ya está, ya, ya, ¿cómo se dice? Pues ya geló, ya se enfrió, pues ya tiene, ya agarró la forma. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, pues primero no te estreses. Con la punta de un cuchillito le vamos a hacer estrías. Un cuchillito, un palillo, un tenedor. Tú hazle estrías. Rásgale. Y la nuez no va picada, se licúa corazones. Pero si tienen nuez picada y la quieren... Yo recomiendo mucho que vaya licuada para que se integre bien, ¿vale? Y gastamos menos. Miren, ahí está. Rásguenle. Entonces, esto que estamos haciendo de rasgar es para poder ayudar a nuestra gelatina a que se adhiera. Y de este modo, pues ya no lloramos de que ganó la gelatina. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Y con mucho cuidado, vamos a colocar nuestra capa de gelatina de nuez. Bueno, de nogada. Miren, el color queda maravilloso. Les va a encantar. Queda clarito, tiene la nuez y sabe a nogada. Les va a gustar mucho. Entonces vamos a... Y esto no lo vamos a llevar a refrigeración. Ya bien refrigerado. Ahora sí desmoldamos. Déjenme lo llevo. Bueno, no. Aquí mismo. Les voy a enseñar otra presentación. Es la misma gelatina de granada, muchachas. La misma. No les hice... No le hice absolutamente nada. Lo que voy a hacer es que voy a rayarla. A cubicarla. Y vamos a hacer una gelatina de mosaico de granada. Ustedes pueden darle varias presentaciones, muchachas. Casi siempre les recomiendo más que la cantidad de mosaico sea más que la de crema. En este caso la de nogada. Para que luzcan más los mosaicos, que ocupemos menos gelatina de crema. Bueno, vamos a tomar nuestra gelatina. Y ahí está. ¿Vale? Esto. Fíjense, me voy haciendo espacio. Centro la cabeza. Vamos haciendo espacio, chicas. Tantito para no hacer mi reguero. Ya saben que a mí ni se me da. Si tienen alguna duda, este es el momento, chicas. En lo que voy haciendo el espacio para presentar nuestra gelatina. ¿Vale? Vamos a desmoldar. Tenemos nuestra gelatina. Y miren. Así de fácil desmoldamos. ¿Ya vieron? Ahí está. Miren qué bonito se ve. A ver, del ladito. Ahí está. Y, obviamente, ya la decoración. Corre por tu cuenta. Estoy agregando un poquito de crema batida. Puede ser crema de chantilly. Aquí. Para que tú tengas. Mi brillito. Ya saben que es de la marca. Ahí. Es este. Ahí está. Y listo, chicas. Así queda. Tú ya le puedes poner unas hojitas de menta, de hierbabuena. Ay, este es como de la azúcar. Miren. Ahí está. Obviamente, ¿verdad? El color está hermoso. Sí. Es de las cosas que me gusta. Por ejemplo, de la granada. Y, en este caso, de la esencia. Ay. Que da un color muy bonito. Si se alcanza a ver. Esta yo la voy a dejar para foto. Yo voy a probar esta. Que es así como que. Qué rico. Miren. Para las chicas que me preguntaban si iba picada o licuada. Esa es la razón por la que a mí me gusta más que la nuez vaya picada. Vean cómo se incorpora bien bonita. Ay. Bien linda que se incorpora. A ver. Mmm. Qué rico. Mmm. Ay. Ay. Ay, sabe bien rico todo junto. Miren la de granada. Qué bonito color tiene. Y no le pusimos colorante. Bien bonito. A ver. Vamos a probarla. Mmm. Fíjense que no es nada mala idea la que dijeron ahorita. De ponerle. Si hubiéramos estado en Expo y estuvieran ustedes relamiéndose a los bigotes. Es porque Pari siempre, Pari siempre les lleva muestra de lo que hicimos. Ay, qué rico está la de granada. Les decía. No es nada mala idea. Ay, qué rico. Alguien dijo que si le podían poner granada adentro. Fíjense que no es mala idea, eh. Se me hace como que le daría más textura a esto. Le daría como que un toque más crunchy en la gelatina. Y eso estaría divino, eh. Qué rico. Faltó la prueba, mi vida. Sí, ya sé que les faltó la prueba. ¿Cuánto fue de nuez? 50 gramos. Miren, ya se están alocando las muchachas con las presentaciones. Fíjate que sí, Doménica. Doménica Ordoñez dice. Esta gelatina podría, perdón, hacerse tipo gelatina flotante. Afuera que la de granada y adentro la de nogada. Sí, mi vida. Sí, y te quedaría espectacular, eh. Mmm. Qué delicioso. Aquí en la casa, las gelatinas son de las cosas que más nos gustan. Esta de granada está deliciosa. Pero en conjunto a la de nuez, híjole. La verdad es que está bien refrescante. Mmm. Mmm. Buenas, el atricolor, claro. Ay, qué delicioso está. Bien buena. Por ejemplo, la de nuez podrían pintarla en color verde. Y con eso la pueden hacer tricolor, chicas. Qué delicioso está esto. Aparentemente es un poquito más complicada de elaborar. Pero la verdad es que ya vieron ustedes que no está complicada. Pero los sabores es lo que me llama mucho la atención. O sea, sí sabe a granada, granada. A pesar de que no utilizamos tanto jugo de granada. Huele. Pero ya cuando vas a dar el bocado, realmente huele y sabe a nogada. O sea, está medio piratón este asunto. Porque no, es que sí huele y sabe. Pero bien curioso porque la granada, como que envuelve a la de nogada. Qué deliciosa está. Neta, neta, palita. Sacaste un 10 con esta esencia de granada y con la esencia de nogada. Uf. Mmm. Sí sabe, sí sabe. Y algo que está súper padrísimo es que ya les comenté en el inicio del video. Pali les organizó la venta de este kit. 340 pesitos envío gratis. Viene tu esencia de nogada. Viene tu esencia de granada. Vienen los sprinkles. Viene el confeti de bigote. Mañana lo vamos a utilizar. Viene tu diamantina. Viene esencia de vainilla. La de mantequilla. ¿Qué contiene el kit? Pónganme la foto del kit, muchachos. Ahí te va a aparecer el enita. Lo que contiene el kit. Doménica Ordóñez. Bañadita de un poco de crema de nogada y granitos de granada y hojitas de menta para presentación. ¿Qué crees, mi vida? Aquí sí no te recomiendo la crema de nogada. No te la recomiendo porque me apagaría los otros sabores. Aquí el protagonista es la granada y la gelatina de abajo. Si nosotros le ponemos un poquito de crema de nogada, matas el sabor. Acuérdense siempre, siempre que en la vida y en la repostería principalmente también, menos es más. Yo le pondría un poquito de crema tipo chantilly al centro. Los granitos de granada como tú lo comentas y las hojitas de menta para el toque fresco. Pero definitivamente no le metería yo la crema de nogada. No la necesita. Está bien rica. Y les vuelvo a repetir, créanme, sabe y huele a nogada y a granada. Y los sabores están más que presentes. Hasta le puedes poner gel diamantina verde también, claro. Ah, miren. Aquí en la página de Pali en Pali Colores y Sabores, les están poniendo lo que contiene el kit. Ahí les va. Para que pongamos atención. Es que está deliciosa. Qué rico. Una vainilla clara. Una esencia de granada. Una esencia oleosa de azar. Chicas, bien importante. Siempre en estas fechas cuando nos vemos les digo. Ármense de su esencia de azar. Ármense de la de azar, mantequilla y vainilla. Porque en cuanto empieza la temporada de pan de muerto, ya no las encuentran. Se agotan. Están a muy buen tiempo de comprarlas. Y a muy buen precio. Esencia oleosa de azar. Esencia oleosa de mantequilla. Una esencia de nuez. Que mañana vamos a utilizar nuestra esencia de nuez en nuestro bundt cake de granada. De nogada, perdón. Y va a quedar espectacular. Nuestro confeti de bigotes. Un matizador. Una diamantina. Y el envío gratis. Entonces, ¿la esencia de nogada es igual a la de nuez? No. Ni al caso. Son completamente diferentes. Ni al caso, chicas. No, no, no. No me las confundan. Pali tiene la esencia de nuez y tiene la de nogada. Y la de nogada, acuérdense que la sacan por temporada. Todo lo que es este mes y el de septiembre. Como es mes patrio y uno de los sabores característicos de México. Son nuestros famosísimos chiles de nogada. Pali los concentró en esa esencia y queda espectacular. Pero no, no son iguales, corazones. El kit no incluye la de nogada. A ver. Espérenme ahorita que nos diga Pali. Sí, yo creo que sí. Sí se los... A ver. Es que estoy aprovechando porque está Pali ahorita ahí. Está Pali mamá y Pali bebé. Pali bebé está en la panza de Pali mamá. Ay, no, yo estoy... Me quedé enamorada de esta de Granada. Ay, ya ven cómo son las Pali. Dice Pali que se los pone también en su kit la de nogada. Todo lo que les mencioné. Y les van a poner también su esencia de nogada. Ay, qué lindas. Ven por qué me encantan ellas. Son tan lindas y... Y a ustedes las consienten tanto, chicas. De verdad. Sí, chicas. Sí ves incluida su esencia de nogada. El día de mañana vamos a realizar un Bundt Cake. Y se come, come. Vamos a realizar un Bundt Cake nada más y nada menos que de nogada. El día de mañana. No se lo pierdan. Vamos a utilizar nuestra esencia de nogada. Y nuestra esencia de nuez. Así que estén muy pendientes. Este Bundt Cake va a estar delicioso. Trae los sabores característicos de... Este... De la temporada. Les va a gustar un montón. Es que estoy viendo por acá que andan bien apuradas preguntando. Costo del kit. 340 pesos. Y ya está incluido el envío. El envío se los están regalando. Y todavía de pilón les están poniendo su esencia de nogada, chicas. Así que aprovechen. En la compra de su kit. Acuérdense que yo le mando a Pali la receta. Va por escrito su receta. Con sus listas de ingredientes. Tal cual lo trabajamos en demo. Y obviamente pues va ahí con el autor. Con muchísimo cariño para todos ustedes. ¿Vale? Pues chicas. Espero que de verdad esta forma de demo les haya gustado en esta ocasión. Primero día nos estamos viendo en persona. Si todo marcha como debe de ser. En octubre. Este año no asistimos a ninguna expo. Ya les expliqué el por qué. Y fue más que nada en solidaridad a nuestras queridísimas amigas de Pali. Y la verdad es que cuando supe el motivo dije. ¡Ay! Fue la primera que brincó de gusto. La verdad es que ustedes saben que yo soy muy niñera. Y este. Y en cuanto supe le dije. ¡Ay! Ni te preocupes. Ni te preocupes. Porque las chuladas son unas chuladas. Te van a entender. Te van a apoyar. Y van a entender esta nueva etapa que estás emprendiendo ahora de mamá. Y todas somos muy solidarias siempre. Muy, muy solidarias. Entonces le dije a ella. Ni te preocupes. Yo sé que te van a extrañar. Porque a ustedes les encanta estar con Pali. A mí me encanta estar con ellas. Yendo a trabajar. Juntándonos. Que las fotos. Las dinámicas. Me encanta. Pero yo también soy mamá. Entonces esa etapa creo yo que es de las etapas más bonitas que tenemos todas las mujeres. Y es de las que debemos más cuidarnos. De tener más empatía. Y obviamente que el año que entra. Pues ahí ya les dije. Ya les dije. Así andemos con canguro. Y ahí va. Tiene muchas tías ese bebé. Va a tener muchas tías ese bebé. Y ahí lo vamos a andar cuidando entre todas el año que entra. Primero Dios. Pero ahorita pues sí. Aprovechen chicas. Aprovechen. Porque ustedes ayudan a seguir generando empleos. Porque obviamente ya saben que Pali genera empleos. Esa empresa 100% mexicana. No son revendedores. Ellas son fábrica. Ellos son fábrica directamente. Y este. Y de ese modo pues también nos seguimos apoyando todas. ¿No? O sea todas, todas, todas. ¿Pueden comprar el kit por WhatsApp? Claro que sí. ¡Ah! Pueden entrar a la página de Pali Colores y Sabores en Facebook. Y ahí tienen la opción de por qué medio desean la atención. Si por WhatsApp o por el Messenger de la tienda. En cualquiera de las dos formas de contacto. Pueden comprar su kit sin ningún problema. Y la verdad es que los kits están muy padres. Están buenísimos. El precio está espectacular. Los sabores ni se diga. Y si se dan cuenta no es cara de realizar esta gelatina. La gelatina la verdad es que no es nada cara de realizar. Los sabores van a salir de las gelatinas tradicionales. Y les van a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí es donde hago mi pedido. Aquí en Pali Colores y Sabores. Exactamente ahí está la página. Gracias por la receta Sarita y a Pali. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sara Cruz es una linda noticia. Mi hija también está embarazada y son grandes bendiciones. ¡Ay! Claro que sí. Ese bebé trae torta. Yo estoy segura que ese bebé trae torta para todos nosotros. La verdad. Y les vuelvo a repetir. Yo encantada. La verdad es que en otra época a lo mejor hubiera dicho. ¡No voy a ir a una exo! Pero en esta dije. ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué benday! Estoy medio locochona. Yo lo sé. Pero dije. ¡Qué agusticidad! Que sea por un motivo de esos. ¿No? O sea. El apoyar a alguien más. El ponerte en el lugar de la otra persona. Y decirle. Tranquila. No pasa nada. O sea. Disfrútalo. Disfrútalo. Ya habrá más tiempo y nos vamos a ver y nos vamos a recuperar. Y ahorita recupérate tú. ¡Ay! No, no, no. La verdad es que yo me siento como que la tía. ¿No? Yo soy la tía alcahueta. Entonces. También ustedes, chicas. Pero. Mucha. Muchas felicidades por la hermosa bendición. Ah, ok. Les vuelvo a repetir rapidísimo la lista de ingredientes. Muy rápido, muy rápido. Dos tazas de leche, una leche evaporada, una leche condensada y una media crema. La leche evaporada y la leche, perdón, y la media crema son de 250 mililitros. Y la leche condensada es de 390 mililitros. Hidratamos la grenetina, que son 32 gramos de grenetina. La hidratamos en 200 mililitros de agua. ¿Va? De todas maneras. Es que no sé si van a dejar el video, chicas. Cuando es con pali, acuérdense que en demo. Normalmente. No sé ahorita. Si lo vayan a dejar ellas esta semana. En la compra del kit. Vayan a dejar el video aquí arriba. Entonces. Aprovechen en hacer sus anotillas. Lo que sí es que esta esencia de nogada no la van a encontrar más que con pali. Y la de granada. Así de rica. Ahí la van a encontrar con ella. Para los que copien los videos. Puro tiene infierno. Porque necesitan esta esencia. Sinceramente. La de nogada y la de granada las necesitan. Y en ese sabor así tan rico nada más pali la tiene. Entonces. Van a tener que invertirle. Toda esta semana. El kit a partir del día de hoy. Y hasta la próxima semana. Está en venta el kit. Que utilizamos en esta demo. Dulce pedraza. Sí. Muy hermosa etapa. Yo también estoy embarazada. Ay. Muchas felicidades. Dulce. Ay. Me estoy rodeando de muchas embarazadas. Ahora. Ay. Qué bonito. ¿Verdad? Ay. No sé. Se me hace como que una etapa bien linda. Muy tierna. Este kit es para la demo de mañana. Sí. Nada más que mañana. Vamos a utilizar tanto la de nogada. Como mantequilla y vainilla. Entonces. Prácticamente es el kit que utilizamos en los dos. En la demo de hoy. Que está. Ya estamos por finalizar. Y en la demo del día de mañana. La del día de mañana es a las seis de la tarde. No se la pierdan. Va a estar muy bueno. Y ese bundt cake está espectacular de nogada. Ahí hay mis cosas. A todos. Pues creo que sería todo. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda, chicas? Qué rica. Qué rica. Ay. No es que. Es que está adictiva. Esta gelatina está adictiva. Creo que ya, ¿verdad? Bueno. Las personas que están por YouTube. Una demo es cuando. Te presentas en alguna tienda. En algún lugar donde te requieren. Normalmente nosotros como creadores de contenido. En mi caso que me dedico a capacitar personas. Siempre llevamos una receta. O alguna técnica de decoración. Alguna técnica que esté. Actualmente de moda. Dependiendo del instructor. Es la demo. Hay instructores. Que su demo se dedica únicamente. A que los veas decorar. Y eso es todo. Hay instructores. Hay instructores que mientras decoran. Tú los puedes estar cuestionando. Dudas que tengas. Respecto a ciertas técnicas. Y te van respondiendo. En mi caso. Soy de las pocas que interactúo de esta manera. Siempre con el público que. Gentilmente. Va con nosotros. A vernos. Principalmente. Me gusta mucho interactuar. Me gusta mucho que ustedes cuestionan. Que ustedes pregunten. Me gusta mucho intercambiar información. Me fascina verlas tan preguntonas. Con sus caritas de. Y despejar esas dudas. Que pudieran tener. Pero principalmente. Una de las cosas. Que más me gusta. De asistir a una demo. Cuando es en persona. Porque las puedo ver. Definitivamente. Es escuchar sus historias. De emprendimiento. Es una de las cosas. Que más me gustan. Que más me apasionan. Que particularmente. A mí. Como que me inyectan. Otra vez esa batería. Para seguir. Con el trabajo que hacemos. Al día de hoy. Y a diferencia. De otros compañeros. Que dan demo. Principalmente. Y no me van a dejar mentir. Las personas. Que han asistido conmigo. Siempre procuro. Yo no nada más. Voy a fotografiarme. Que me tomen una foto. Con ustedes. A mí me gusta mucho. Dedicarles. Por lo menos. Unos cinco. Diez minutos. A cada una de ustedes. Para escucharlas. Para. Darles las gracias. Yo personalmente. A ustedes. Gracias a ustedes. Hoy en día. Es esto. El rincón de Sarita. Ya ha crecido. A lo mejor. A pasos chiquitos. Pero bien. Bien firmes. Y. Me gusta mucho. Darles las gracias. En persona. Y de qué manera. Les puedo dar las gracias. Con algo que yo sé. Que les va a ayudar a generar. Entonces. Muchísimas gracias. A Pali. Por haber creado. Este espacio. Muchísimas gracias. A ustedes. Por regalarme. Este tiempo. Que siempre se los digo. Cuando nos vemos. Algo que no tiene precio. Para mí. Porque sé. Lo valioso que es. Es que ustedes. Me regalen. Un ratito. De ese tiempo. Y que ahorita. Me hayan regalado. Este ratito. Y en su noche. Cuando ya podrían estar descansando. De verdad. Definitivamente. No tiene ningún precio. Espero que la receta. Haya sido de su agrado. Que la realicen. De verdad. Se van a enamorar. Yo sé. Lo que les estoy diciendo. Se van a enamorar. De esta receta. Y es bien adictiva. Está bien. Bien rica. Bien fresca. Sencilla de hacer. No es cara de realizar. Y sobre todo. Van a empezar a generar. Yo sé lo que les digo. Así que nos vemos. El día de mañana. Seis de la tarde. Hora México Centro. Vamos a realizar. Unos bundt cakes. De nogada. Deliciosos. Así que alístense. Y aparten su kit. Porque. Cuando vamos a demo. Presencial. En vivo. Los kits siempre vuelan. Entonces. Y eso que estamos ahí. Y ahorita. Que tienen envío gratis. Normalmente. Siempre pasa. Que se agoten. Aprovechen. Y. ¿Qué dice? Aurora. Aurora. Bakery. Ampari. Ampari. Se les extrañó. En la expopan. Un saludo. Es desde Chihuahua. Ay. Pues. Extrañenme tantito. Nomás. El año que entra. Regresamos. Con la pila recargada. Y. En octubre. Por ahí. Hay una sorpresita. Con Javi. Ya saben. Que yo soy madrina. De allá. De expo gelatina. Por tercer año consecutivo. Nos vamos a ver por ahí. Este. Ay. No pasa nada. Chicas. Nos estamos viendo. Yo encantada. Y el año que entra. La familia aumenta. Así que. Más bien. Vámonos preparando. Porque el año que entra. En lo que la vendí. Y está de este lado chillando. Con la mamá. Pues vamos a tener que trabajar entre todas. Y. El tiempo. Ya saben que se pasa de volar. Así que no pasa nada. No anden tristeando. Ay. Me están diciendo las. El equipo de Pali. También. Que. El video lo van a dejar. Toda esta semana. Para que puedan comprar su kit. Sin ningún problema. Se queda. En lo que se está promocionando el kit. Se va a quedar aquí el video. Los datos de compra. Aquí en YouTube. Se van a quedar. En la caja de descripción. Y en el primer comentario. Se los van a fijar. En Facebook. También están los datos de compra. De la página de Pali. Es Pali. Colores. Y sabores. Las recetas. Si se las voy a mandar yo. Este. Yo creo que esa la mando. El día. Lunes. Este. Le mando el archivo a Pali. Para que puedan digitalizar. La firma. Ya saben. Y para que Pali. Ya nada más. Los imprima. Y se los. Se los meta. En su cajita. Cada una de ustedes. Va con muchísimo cariño. De nuestra parte. Al cabo. Que si compran ahorita. De todas maneras. Sus envíos. Empiezan a salir. Me parece que hasta el día lunes. Ok. Entonces. No se preocupen chicas. Nos estamos viendo. Y. Ah. Muy importante. El día de mañana. Iniciamos. Proventa del pastel. De churro. Oye Pali. Y si me haces una esencia. Sabor churro. ¿Se podrá? Ok. Para pagos del kit. Puede ser en. Oxxo. Depósito. O transferencia. Ok. Pali. ¿Puedes hacer una esencia. De sabor churro. ¿Se imaginan? Una gelatina. De sabor churro. Pali. Es que doña Pali. Ahorita está bien. Bien. Pobrecita. Perdón. Pali. Perdón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay trabajo. Ahorita ando en friega. Mira. Dice Pali. Que pueden sacar una esencia. Que me pueden hacer mi esencia. De sabor churro. Ay. Ven como me chiplean las Pali. Las Pali siempre son copiadas. Pero jamás van a ser igualadas. Fíjense. Delicias de la gran victoria. En su página podemos ver los productos que manejan. Sí. Ahí los puedes checar. Los sprinkles te vas a enamorar. Vienen los de Halloween. Que son unos. Ay. No. Vienen unas cosas bien preciosas. De Pali. Bien preciosas. ¿No se les antoja una gelatina de churro? Porque mañana empezamos por venta de pastel de churro. Pero en el pastel. Ya saben que yo. Si ahí me voy completita. Desde cero. El pastel viene espectacular. Les va a encantar. Mañana les pongo los datos. Pero una gelatina de churro. Grabarla por el canal estaría espectacular. Que se sepa si el saborcito a canelita fuerte son con azúcar. Ay papá. Qué rico. Ya les avisaré. En cuanto me la tenga Pali. Yo les aviso. Para que corran por su esencia de churro. Qué rico. Se imaginan una manzana así horneada. Rellena de cheesecake. Cheesecake. Con sabor a churro. Ay qué delicioso. Yay. Ya vemos sabor churro. Así es Mónica. Así es. Muchísimas gracias a Pau y a Sarita. Gracias a ustedes chicas. Gracias a ustedes. Yo creo que ya puse a trabajar a Pali con la esencia de churro. Y ese postrecito estaría muy sabroso para el canal. Una manzanita rellena de cheesecake. La envolvemos horneada con hojaldre. Saborcito quesito a churro en el cheesecake. Y una bola de helado de vainilla a un lado. Dejen veo si tienen Pali una vainilla transparente. Es que no me mandó vainilla transparente. Porque también podemos hacer el helado de vainilla completamente desde cero chicas. ¿Va? Bueno chicas pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. El día de mañana seis en punto de la tarde. Hora México Centro. Y vamos a realizar nuestro Bundt Cake de Nogada. Así que acuérdense sabores patrios, sabores mexicanos. Y qué mejor que de la mano de una empresa 100% mexicana comandada por mujeres. Y obviamente de la mejor calidad. Todas sus esencias, sabores, colores, diamantinas. Podrá haber similares. Pero como Pali jamás en el mercado. Nos estamos viendo el día de mañana. Así que besitos y portense bien bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!